y whatsapp papus venimos con los saludos especiales para los tres ganadores de la dinámica android de equipamiento de cualquier torre chicos un saludo para mi hermano lemus polanco del país de honduras el otro para eucariota del país de argentina y seguimos con juan jose del país de méxico un saludo para méxico para argentina y para honduras y ya saben chicos mientras más likes más ganadores y ahora si llegamos a los 100 likes los premios se duplican eso es todo por mi parte chicos y vamos con los saludos especiales de los tres ganadores muchísimas gracias a fabri games dragón rojo que me regaló esa carta aquí está 100% confiable muchísimas gracias bueno gente aquí le quiero mandar un saludo a fabri y agradecerle por el equipamiento de escorpión y para que vean que él sí cumple aquí están cadenas son penarias de respeto denle like suscríbanse comparte con los amigos para que le llegue más al diente que tenga el cuero y para que tengan estas cartas que son muy buenas a fabri y para que vean que el cumple y así bueno lo que tú la carta de equipamiento que tú le pidas y aquí está la carta que que le pida y así está y aquí en la línea apoyen al canal apoyen con un grandioso like y eso es todo ¡Gracias!